bueno vamos a ver que es esto wow sonic minecraft wow en ciudad parece sonic adventure pero la gente esa no me pega mucho ni los coches que no se la ventana es cristal es un espejo splatoon sale la consola sigue jugando ahí en la calle dentro del parque lo primero que voy a hacer es jugar a la consola si jugar a la consola sin mover los dedos jajaja downquer, rayman, lego wow que peleas el croniker farming si no paras de juegos esta consola va a triunfar el skyrim madre mía sonic nuevo joder a bib Neff un poco de ser se ha visto que de mesas más realistas chifvan que bien se ve el fitここ de ipad si si Flashback El de los puños Puño de hierro La estrella del puño norte No sé qué era eso Que suena, ¿no? Sí El Mario Pollas El Link Link of the Pollas Dios Pedazo, ¿eh? Parece un Playmobil Mira, mira, mira Coláis ahí Los vais a cagar Es una puta hostia ¡Qué asco, coño!